lo primero que vamos a hacer es asar los pimientos para ello le vamos a poner un poquito un chorrito de aceite a los pimientos vamos a bien no se escurran y ahora le vamos a poner un poquito de sal y nada con los pimientos así con su aceite y su sal lo vamos a meter al horno a 180 grados durante 35 minutos mientras tanto hemos puesto agua a calentar para que ponemos un poquito de sal y ahí vamos a poner en cuanto el agua empiece a hervir pondremos los espaguetis el agua ya está bastante caliente hemos cambiado a otro fuego para que ahora veáis aquí además de que vamos a utilizar este fuego para continuar haciendo la receta pues además vamos a aprovechar para poner aquí y ver y que veáis cómo van quedando los pimientos que los vamos a pelar aquí en este plato los espaguetis los mantendremos durante 10 minutos depende también de la marca de espaguetis mirar vuestro el envoltorio que que lleva en la bolsa porque ellos dos van a decir los dos minutos en estos dice entre 9 y 11 así que 10 minutos vamos a tener bueno ya hemos sacado del horno los los tres pimientos vamos a esperar a que se enfríe un poquito lo pelamos esperamos los tres pimientos los vamos a cortar a tiras y pero vamos a aprovechar que tenemos el horno en marcha a cortar cuatro rodajas de queso de cabra aproximadamente de un centímetro o una cosa así de anchas le vamos a poner un poquito de azúcar por encima lo vamos a meter en el horno que se la tiene toda su parte de arriba y se quede doradito toda esa parte del azúcar mientras tanto los espaguetis ya están así que apagamos fuego los vamos a sacar aquí para eliminar todo el agua ya tenemos aquí los espaguetis vamos a cerrar los pimientos y finalizaremos la receta en un momento fijaos que es fácil sale la piel vamos a sacar ya el queso de cabra del horno se ha derretido un poquito alrededor esto lo vamos a dejar aquí el pimiento lo hemos intentado quitar la mayor parte de la piel aunque no es muy difícil quitarle toda y ahora pues vamos a quitarnos un poquito las pepitas y lo vamos a cortar un poquito a tiras esto lo vamos a hacer lo vamos a hacer esto Bien, pues ya lo tenemos libre de la mayor parte de las cepitas, alguna que salga todavía pues la podemos quitar, tampoco pasa nada si nos quedan algunas, cortamos esto un poquito a tiras. Y ahora que ya lo tenemos todo a tiras, así con muchos colores, como veis muy bonito, vamos a coger, puede ser una centena o puede ser otro tipo de cazuela, vamos a poner esto con unos ajitos, vamos a ponerle un poquito de gallina que la tenemos ahí preparada, luego juntaremos los espaguetis que nos hemos separado aquí y le daremos una vuelta, le estarán ahí un poquito y ya está, enseguida le pondremos el queso por encima y a comer. Así que nada, ponemos fuego en marcha, ponemos, en mi caso me gusta utilizar este recipiente, añadimos aceite, apartamos el queso, lo usaremos ahora. Y mientras tanto, los ajos los vamos a cortar en láminas y los vamos a hacer ahí en ese aceite, con un poquito de cayena. Bien, metemos el abajo, así algunos en láminas, nosotros los hemos cortado un poquito más pequeños, como metemos en la sartén, vamos a añadir un poquito de cayena, como media, cayena es guindilla, no sé si por si no lo sabíais, un poquito así, no más. Se lo ponemos ahí para que le dé un un toquecito. Y ahora que ya el arco está cogiendo color, añadimos el pimiento. Vamos a darle unas bocetitas, que se haga un poquito, y enseguida añadiremos directamente ya los espaguetis. Y tras eso, un poco más a servir, que se vea que fácil y que rápido se hace esto. Vamos a añadirle un poquito de sal a estos pimientos. Y nada, vamos a dejarle un poquito lo que esto se haga, y enseguida añadiremos los espaguetis. Vale, y esto, pues, prácticamente va a estar ahora mismo. Y lo que hacemos es añadirle los espaguetis que los teníamos aquí. Lo vamos moviendo, pero fijaos que tinta está. Con colores, y con sabor, el anjo, la guindilla, el pimiento, por supuesto. Bueno, pues le damos unas volterritas y lo servimos. Pues nada, esto, le pagamos fuego y vamos a servir a servir estos maravillosos espaguetis sin nada de carne, solo verduras y un poquito de queso, que lo vamos a poner ahora. Le vamos a añadir un punto de los quesos que tenemos aquí, apartados. ¿Qué os parece? Esto está delicioso. Venga, vamos a probarlo. Pues nada, esto era lo que queríamos hacer hoy. Unos espaguetis con pimientos asados y queso de cabra. Exquisitos, poquísimos ingredientes. Ninguno es carne. Por supuesto, para la gente que no quiere comer carne o no me apetece, pues son ideales. Y están muy buenos. Ya te digo que tienen un sabor exquisito. El queso de cabra este se deshace. Ahora, por aquí arriba, lo movemos un poquito, juntamos y esto es una maravilla. Necesitamos la cuchara para ayudarnos para girarlo. Muy buenos y, como digo, un plato muy sencillo de hacer. No tiene ninguna complicación. Asar los pimientos, puede ser más complicada. Y eso ya está. Resulta muy bueno. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Si te ha gustado, puedes hacer un me gusta. Si no estás suscrito, suscita, te puedes suscribir. Y si quieres hacer algún comentario o compartir el vídeo, pues ideale. Y por mí nada más. La semana que viene un nuevo vídeo. Venga, pues nada. Hasta luego.